Buenas tardes. El otro día tuvimos una interpelación con el ministro de Justicia, que le agradecía personalmente por tener tiempo para poder dedicar a debatir cuáles eran los problemas extensos, profundos, sostenidos en el tiempo de la Administración de Justicia en el Estado español, en España. Timos un pormenorizado relato de los defectos de la justicia, ciertamente compartidos y ciertamente, bueno, pues vividos por las personas, los profesionales que día a día están trabajando en esta materia. Y, bueno, le explicamos cuál era la razón por la cual nosotros y nosotras estábamos básicamente insatisfechos con la situación y la inactividad del Gobierno y el llamado Pacto Nacional por la Justicia, pues porque entendíamos que no estaba siendo, digamos, útil para solucionar los problemas cada vez más urgentes que teníamos. Hemos de reconocer que pensamos que la respuesta del ministro fue claramente insatisfactoria, es decir, no entró en ningún momento a profundizar cuáles eran los objetivos, los planes a corto plazo que el Gobierno iba a hacer para, por lo menos, alguna de las prioridades que nosotros estábamos planteando, pues darles una salida satisfactoria. Y se despidió diciendo, bueno, pues os espero en el pacto. Claro, esto le deja a uno ciertamente estupefacto, porque cuando uno dice que se va y otro dice, te espero aquí, pues caben dos posibilidades, o que no te hayan oído o que te hayan entendido mal. Por lo tanto, debemos, digamos, aclarar cuál es nuestra situación en este aspecto. Dicen que una de las claves de la evolución humana es que dejamos de andar a cuatro patas y nos pusimos de pie, seguramente para mirar en la sabana por encima de los cereales a ver si había depredadores. Por lo tanto, la obligación de todo buen político o toda buena organización es ponerse de pie y mirar lo que le rodea los 360 grados para saber dónde estamos y en qué punto. Y, en primer lugar, hay que decir que hay una falta total de confianza política en un ministro que, precisamente, ha sido reprobado por tratar de interferir en la Administración de Justicia en el marco de un partido, el Partido Popular, con amplios y graves casos de corrupción, que vamos a decir que no se haya dicho ya bastantes veces en esta tribuna y acosado por esta situación y, por lo tanto, con un interés, digamos, partidista, cierto, en que, bueno, alguno o algunos de los defectos de la justicia no se solucionen. Por otro lado, tenemos que decir que hay una paralización normativa. Es decir, el Gobierno y el Partido Popular es como el perro del hortelano. Ni hace ni deja hacer. Por lo tanto, tenemos, como ya se ha dicho también hasta la saciedad, pero que es conveniente muchas veces repetir más de 44 vetos a leyes de este Parlamento y tenemos, bueno, pues una prórroga sistemática e ingeniosa de las enmiendas a las leyes aprobadas que impide que realmente hagamos aquello para lo cual teóricamente estamos aquí, que es debatir entre nosotros y nosotras la posibilidad de sacar adelante alguna normativa legal, porque algunas sí que hay. Mientras que estamos hablando de un pacto por la justicia y nos reunimos y comentamos, realmente sí que estamos trayendo algunas leyes, pero si vemos qué leyes son, pues tenemos que ver que son solamente las que al Partido Popular le ha interesado en un momento y, entre ellos, podemos citar la ley de justicia gratuita para solucionar el problema que el propio Partido Popular generó con el tema del IVA de Montoro, el problema de los permisos judiciales o la devolución de los permisos judiciales para solucionar aquel problema que en 2012 creó, adivinen, Montoro, la prórroga de la ampliación de la notificación a fiscales por Lexnet para solucionar un problema de ineficacia y gestión del expediente electrónico, esta vez del señor Catalá. Y, por lo tanto, sí que traemos algunas leyes, aunque las estemos banalizando, y no traemos aquellas que realmente supondrían dotar de contenido real y legal a una legislatura y que son las que tendrían que estar en el plan anual normativo del Ministerio de Justicia del año 2018, que son las que todos debatimos y que, en realidad, pues están parados esperando a Godot o algo así. Si todo esto lo unimos a que hay una paralización evidente de la Comisión de Justicia, que no ejerce ninguna función de impulso ni tampoco de control, porque está sencillamente paralizada primero en comparecencias que, aunque sean interesantes, pues no nos permiten avanzar y después en discusiones que se llegan a un nivel de generalización excesiva, porque en cuanto bajamos ya no llegamos hacia adelante, la conclusión obvia es que hay que empezar a trabajar y hay que tomar iniciativas. Y a esas iniciativas, en positivo, responde la priorización de todas las medidas que se establecen en la moción que nosotros y nosotras hemos planteado. Y, por lo tanto, aparte de cuestiones muy genéricas, como pedirle, por favor, ya de una vez al Partido Popular que deje de interferir en la independencia judicial, cuestión en la que se quejan todas las asociaciones judiciales, pues hay una serie de cuestiones relativas al estatuto fiscal que hay que garantizar la independencia y cuyos primeros pasos ya hemos dado, al Consejo General del Poder Judicial, cuyos primeros pasos también hemos dado desde este grupo pidiendo la derogación de la Ley 4.2013. Tenemos que darle una vuelta completa a los presupuestos de justicia en el plan de modernización y racionalización y ya veremos si al final nos traen un presupuesto cuáles son esas prioridades, porque hasta ahora se han abocado todas al fallido rojo o todo o nada del papel cero, que es papel excesivo al final. Hay cuestiones que nos parecen fundamentales en este momento, que es un proyecto de ley para adaptar el sistema de selección y formación inicial de jueces y fiscales, que no se ha hecho en todo el periodo, digamos, constitucional que tenemos ahora y que supone adaptar la selección de jueces y fiscales al siglo XXI y no por criterios de oposición puramente memorísticos. Y también tenemos que adaptar las convocatorias de jueces y fiscales para intentar adaptar esa ratio que nos compare con Europa y para eso necesitamos un compromiso anual de convocatoria y eso es sencillamente poner dinero encima de la mesa y compromiso político. En materia de corrupción está claro que hay que dotar a todos los juzgados de cuerpos forenses y de ayuda y de medios. Nos resultaba bastante estremecedor leer testimonios como el juez de Castro Urdiales, que instruyó 20 causas de corrupción y el cual dice que sistemáticamente no se le han puesto jueces de refuerzo, escasez de medios, que ha tenido presiones, instrumentalización de la prensa, vigilancia social… En definitiva, alguien puede pensar que es un héroe por luchar por todo aquello que los ciudadanos consideran justo y de valores, que es pelear contra la corrupción, que tanto daño hace al sistema político y al sistema de valores de la ciudadanía, pero no queremos héroes, queremos una justicia normal, no excepcional y una justicia que funcione. Por todo ello, les pedimos que voten a favor de los puntos de esta iniciativa. Gracias.